Debates Cristovisión También la gran mayoría de nuestros televidentes, de nuestros cristovidentes, como nos gusta decir, son católicos, pero también hay muchos que no lo son y que participan de una u otra manera, también los católicos, no cabe duda, de la realidad nacional. Y hoy el tema ha sido durante toda esta semana el plebiscito por la paz. El presidente de la República anunció, dio a conocer la pregunta del plebiscito que se votará el 2 de octubre, una pregunta que para muchos ha sido muy buena, muy sencilla, para otros no cumple con los requisitos que debe cumplir según ordenó la Corte Constitucional. Bien, ese es el tema esta noche, la pregunta para el plebiscito que votaremos el 2 de octubre, que a propósito ha dicho la Iglesia Católica, decimos este punto, pues somos el canal de la Iglesia Católica en Colombia, que se debe votar esa conciencia. La Iglesia, en sus distintos pronunciamientos, en la conferencia episcopal, entrevistas particulares que han tenido los obispos, el presidente de la conferencia, Monseñor Castro, el secretario de la conferencia, Monseñor Elkin Álvarez, han dicho que hay que votar esa conciencia. La Iglesia no dice, voten por el sí los católicos, voten por el no los católicos, no, 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 no ha dicho nada de eso, voten a conciencia. Muy bien, y presento a los panelistas de esta noche, ya lo tuvimos en una oportunidad preguntando si iba a votar sí o no, y fue con políticos, un representante de la Cámara y un senador. Esta vez el punto es académico. Tengo dos profesores destacados de dos universidades de Bogotá y algo muy, muy importante para esta noche, dos víctimas, dos víctimas de la guerrilla de las FARC, en puntos muy concretos de la geografía nacional, que nos van a contar su experiencia, su tragedia y su postura, con la pregunta y también con el plebiscito. Comienzo presentando la primera, en la parte académica, la doctora María Ligia Herrera. Ella es la decana de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás. Ella es periodista, trabajó usted en distintos medios, ¿no? Así es. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches y muchas gracias también por esta invitación. Así es, estuve por alrededor de unos siete años en las líes del periodismo. Cuénteme, hágame la listica que me hacía ahora de los medios. Jorge Barón Televisión. Jorge Barón. RCN Televisión, Caracol Televisión, En Vivo Televisión y por último fue en radio en el programa de la FM en ese entonces de Claudia Burizati. Ah, muy bien. Y actualmente, ella es decana, repito, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás. ¿Hace cuánto es decana? Hace ocho años. Ah, muy bien. Un buen tiempo. Sí, ya. Ya hay un ejercicio importante de la academia, de la importancia de la academia. Punto académico entonces para el plebiscito, también se encuentra con nosotros Lusaida Angulo, de la Mesa de Participación de Víctimas Distrital. Doña Luz, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. Ella ha sido víctima de la guerrilla, repito, de la FARC, en el departamento de Nariño, más concreto en Barbacoas. Sí, señor. Barbacoas, municipio. Municipio, la vereda del placer. Vereda del placer, municipio de Barbacoas. Y se encuentra a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, el doctor en filosofía, profesor de la Universidad Santo Tomás. Católica. Católica, de la Universidad Católica de Bogotá. Muchos años profesor de la Universidad de La Sabana y también de la Universidad de Salerno, es profesor de la Universidad de Salerno en Italia, el doctor José Alpiniano García. Doctor García, ¿cómo está? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos aportar a este debate desde la academia. Y de la filosofía, ¿le vamos a meter filosofía hoy al asunto, no? Usted. Seguramente. Doctor en filosofía, muy bien. Y está Freddy Parra, también, una de las víctimas del conflicto. Freddy actualmente es líder comunitario de altos de la estancia en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en el sur de Bogotá. Correcto. Don Freddy, ¿cómo está? Muchísimas gracias. La verdad, pues, es una gran oportunidad poder estar en este debate con relación al plebiscito y muy agradecido por su invitación. Muy bien. Freddy fue víctima en el departamento de Arauca, también de la guerrilla de la FARA. Y está otra muy conocida víctima también de la guerrilla de la FARA, está ahora en línea, en vivo, la doctora Clara Rojas, la congresista Clara Rojas. Doctora Rojas, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida a Debates Cristovisión. Muy buenas noches para todos ustedes. Para mí realmente es un gusto compartir con todos los panelistas en este canal de Cristovisión. Muy bien. Doctora, si alguien, bueno, todos los que se dicen víctimas y han sido víctimas de la guerrilla de la FARA son víctimas, pero usted de una manera especial por las connotaciones políticas de aquel entonces, ya voy con usted en unos segundos. Y está un senador, un senador importante del Centro Democrático, que tienen una postura muy, muy definida y que hoy ratificaron con el presidente Pastrana, Andrés Pastrana, que van por el no en el plebiscito y también están muy en desacuerdo con la pregunta para el plebiscito. Se trata del senador Jaime Amín, que se encuentra en Barranquilla a esta hora. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Un saludo muy especial para ustedes y toda la amable audiencia. Bien, senador. Gracias por acompañarnos. Está el debate entonces abierto. Comienzo con una pregunta para todos. Son seis panelistas en esta ocasión de diversas posturas que iremos conociendo. Comienzo con la doctora Clara Rojas, que se encuentra vía telefónica. Doctora Rojas, la pregunta, déjeme, déjeme primero leerle la pregunta para el plebiscito. Y usted me dice qué le parece o qué les parece a todos los panelistas de esta noche. Miremos la pregunta cuál es. Esta es la pregunta que dio a conocer el día martes el presidente de la República. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Repito la pregunta para los que de pronto no la conocen y están en sintonía a esta hora del canal Cristo Visión. Repito la pregunta. Esta es la pregunta que tendremos en una papeleta. En una especie de, sí, papeleta, hoja, tal cual está ahí. Pese a que ya está siendo demandada, pero en principio esta va a ser. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Sí o no? La papeleta no va a tener voto en blanco, no sabe, no responde. Otras posibilidades no, no va a tener. Va a decir sí o no. Doctora Clara, ¿la pregunta le gustó? Sí, sí le gustó. Yo creo que es una pregunta directa, precisa, concreta. Busca sin duda contar con la participación de los ciudadanos en uno o en otro sentido. De manera que yo lo que creo es que le va a dar la oportunidad a los ciudadanos de decir diáfanamente si apoyan los acuerdos o no los apoyan. ¿Usted, doctora Clara, va a votar sí o no? Aprovecho para preguntar. Sí, porque considero sin duda que es preferible tener la finalización del conflicto, más de 15 mil hombres desarmados y por supuesto prefiero tener armas fundidas y no al servicio del conflicto y de la guerra. Muy bien, representante. Voy con la decana de comunicación social de la Universidad Santo Tomás, decana María Ligia Herrera. ¿La pregunta le parece bien? Bueno, primero que todo, yo celebro este documento que fotocopio. Ah, la veo con el acuerdo, con las 297 páginas. Sí, y hay que entenderlo, ¿no? Las 297 no es todo el acuerdo. Hasta la página 171, incluida la página 192, son los seis puntos del acuerdo. De ahí en adelante son los protocolos y los anexos de cada uno de los seis puntos que cada uno de los ciudadanos debe hacer ese ejercicio. Por supuesto que yo apoyo y estoy justamente celebrando esta oportunidad política además que pone fin al conflicto armado y a los diversos conflictos. Porque esta pregunta también me lleva a generar un compromiso personal como ciudadana también y además como representante de la academia a animar a estas generaciones que estamos formando en política y sobre todo en el espíritu democrático que debe tener este país. Entonces, sí, me gustó la pregunta. Más allá de gustarme la pregunta... ¿Está bien formulada, considera usted? Está formulada. Lo que pasa es que nosotros tenemos que trascender. A mi modo de ver, si yo saqué la fotocopia del acuerdo, no es para el 2 de octubre. Es para una vida próspera y sobre todo permanente y en un constructo permanente de la sociedad y en el que cada ciudadano debe hacer este ejercicio. Y si decimos sí o no, pues ¿a qué escenario nos vamos a enfrentar? Eso es un cuestionamiento bien importante que debemos hacer los colombianos. Si votamos no, bueno, entonces ¿cuál es la vía de solución o cuál es la vía para construir la cultura de paz? Si votamos sí y que aquí está justamente un planteamiento, pues debemos ejercer una ciudadanía veedora, sobre todo veeduría ciudadana, participación ciudadana y ahí sí formarnos como ciudadanos para desarrollar esta democracia, sobre todo para fortalecer la democracia. Voy también con la parte académica. Doctor José Alpiniano, ¿le gustó la pregunta? ¿Usted profesor, doctor en filosofía? Realmente la pregunta no me gusta. ¿Está mal formulada, considera usted? Cuando uno revisa la historia política del siglo XX y la historia política actual en Europa, se da cuenta del peligro que comporta hablar de finalizar el conflicto social. Una gran politóloga, tal vez la más grande politóloga del siglo XX, pienso yo, Hannah Arendt, llegaba a afirmar que proponer eliminar el conflicto social es el ideal totalitario, porque es que la esencia del orden social es justamente el conflicto. La política es el arte de administrar el conflicto para que se manifieste sin armas. Y cuando nosotros vemos, aquí se está proponiendo que se va a eliminar el conflicto, lo cual desde el punto de vista de la historia política y de la teoría política, la filosofía política es una barbaridad. El conflicto social es de la esencia del orden social. Pero además de eso, cuando nosotros miramos si el acuerdo que llegó el gobierno de las FARC contribuye a la construcción de una paz estable y duradera, no lo hace. ¿Por qué razón? Porque es que la paz estable y duradera no es cuestión de declaraciones ni de convenios, es cuestión de acciones encaminadas a que los seres humanos desarrollen plenamente desde el punto de vista físico, intelectual y espiritual. Y cuando uno ve, el Estado colombiano no tiene ninguna política encaminada en esa dirección ni antes del conflicto ni después del conflicto. De manera que lo que la pregunta está haciendo es creando unas expectativas muy grandes en la opinión pública que va a terminar produciendo una frustración el 3 de octubre cuando se presenta el primer problema grave. ¿Cuál? El gobierno no tiene ni siquiera cómo financiar el actual gasto público. El 3 de octubre nos va a meter la mano al bolsillo a todos los colombianos. No para mejorar las condiciones para que haya más paz para las víctimas y para los colombianos. No, no es para eso. Es para financiar el gasto público de funcionamiento porque además de eso, el presupuesto del año entrante disminuyó la inversión en el campo. No hay, este plebiscito es una bananita que nos están dando a los colombianos para que no pensemos en lo que es verdaderamente la estrategia para construir la paz. Usted va como ganador el plebiscito, entonces. Las encuestas... Usted sí dice que el 3 de octubre... Las encuestas que han salido en los últimos días gracias a la propaganda del gobierno que tiene toda la capacidad para hacerlo, pues parece ser que van a permitir que triunfe el plebiscito. Por eso la labor como académico es tratar de bajar la expectativa que tiene la opinión pública colombiana respecto que después de este plebiscito vendrá la Arcadia Feliz. No, va a cambiar bien poco. Va a cambiar algo muy importante. Hombre, pues los jefes de un grupo armado y algunos seguidores se van a desarmar. Eso es muy bueno. Pero las expectativas que le están dando a la opinión pública amenazan que cuando la opinión pública despierte en unos 6, 7 meses y se dé cuenta que eso no produjo la Arcadia Feliz que nos están diciendo, la historia del siglo XX y aún los acontecimientos de Europa hoy en día nos dicen que ese despertar puede ser muy peligroso. ¿Qué opina la representante Clara Rojas? Y en segundos voy con las víctimas, con Freddy y con Doña Luz. Doctora Rojas, la escuchamos. Su opinión. Sí, gracias. Pues yo prefiero, el doctor Álvino, porque se trata de una pregunta muy completa. Realmente es lo que estamos hablando de la terminación del conflicto con la FARC. No estamos hablando de un tema totalitario, ni mucho menos. Totalitario era el régimen anterior del conflicto que hacía que más de 4.000 personas estuviéramos secuestradas en las selvas y por años en Colombia más de 30.000. Eso es lo que se quiere acabar, entre otras situaciones igual de graves, más de 5 millones de desplazados. Entonces, yo creo que hay que diferenciar un tema de las diferencias sociales, que por supuesto hay que trabajar, pero yo creo que la expectativa es muy precisa. Es acabar el conflicto con la FARC, tenerlos desarmados. Para eso son las zonas de reubicación. Lo que tal vez sí estaría de acuerdo es que quizá el tema de financiación pues todavía no es preciso, pero confiamos en que el gobierno lo logre con el apoyo de la comunidad internacional y definir en los próximos meses. Doctora, ¿qué iba a anotar la opinión? Mira, Daniel, la doctora Rojas acaba de decir algo en lo que estamos totalmente de acuerdo. La pregunta está mal formulada. Es que no es para finalizar el conflicto. Es para permitir que unos cabecillas de un grupo armado y algunos de sus seguidores se desarmen. No es para finalizar el conflicto. ¿Quién dijo que vamos a finalizar el conflicto? Unos, según unas declaraciones que le he oído al presidente de la República entre ayer y hoy, el que habló de nombrar así este proceso, un proceso para terminar el conflicto, son los seguidores justamente de una de las ideologías totalitarias que más sufrimos en el siglo XX. Las FARC son estalinistas y ellos saben de qué están hablando cuando hablan de finalizar el conflicto. Y ellos saben cómo se pueden aprovechar del desencanto de la opinión pública en un año o en ocho meses cuando, repito, no venga esa Arcadia feliz que nos está vendiendo el establecimiento con respecto al plebiscito. El fin es, el plebiscito es, el acuerdo es para terminar. Y eso que si nos va bien, porque ya hay frentes de las FARC que dijeron que nos van a desarmar. El primero, el frente primero. Ya. Si nos va bien, se desarman los cabecillas y algunos otros. ¿Sí? Dijo la doctora Clara Olver. Mire que la doctora Clara ya está diciendo, la pregunta está mal formulada, no es para terminar el conflicto. Doctor Jaime Amin, senador de la República y del Centro Democrático, para usted la pregunta con la que se va a votar, con la que votaremos el 2 de octubre, ¿está bien formulada, sí o no? ¿Usted qué opina? ¿Senador? Se fue el senador. Voy con las víctimas. Doña Luz. Pues, ¿yo qué le digo? Yo, me parece que la pregunta está bien, porque está en un lenguaje entendible y para nosotros, que no tenemos el estudio de alto nivel, sí, nosotros entendemos muy bien lo que la pregunta quiere decir. Que está sencilla. Está sencilla, sí, señor. A mí me parece que está bueno. Bueno, ahora, en cuanto nosotros, usted sabe que como víctimas del conflicto armado y como víctimas de negritudes, que nosotros hace 500 años estamos luchando por la paz, y ver que ahorita se nos da esta oportunidad, por lo menos de acercamiento a la paz, así no sea una paz verdadera y duradera, por lo menos lo estamos intentando, ¿sí? Y nosotros, como víctimas, celebro yo eso de que se esté dando esto en este momento, que es un momento coyuntural para nosotros, ¿sí? O sea que, y eso, si lo miramos desde el marco del decenio para nosotros los afros, es una bendición, una bendición, porque nuestros pueblos, que han sido tan afectados por este grupo armado, va a tener la posibilidad de que sus hijos ya no tengan que salir corriendo, de que sus hijos puedan crecer y tener, como dicen, esa paz interior y no andar a toda hora huyéndole a la violencia como nos ha tocado a nosotros, ¿sí? Soy madre de seis hijos y el miedo tan berraco que era uno ir a sacar el oro, entrar a la mina, eso era una cosa, mejor dicho, era un pánico. Cuéntenos, Doña Luz, ¿qué fue lo que le pasó con las FARC? Pues a mí, el problema más que todo era por las tierras, allá tenemos, nosotros sabe que... En Nariño, en Barbacoas. En Barbacoas, una verera llamada El Placer. Sí. Allá llegó el grupo armado, llegaron encapuchados, nos dijeron que les teníamos que vender las tierras, pero cuando nosotros nos cedimos, ¿sí?, nos dijeron tienen tres días para salir, ¿sí? Eso nos tocó, como dicen, recoger gallinas, recoger y... Porque era cosa asombrosa, mirar a esa gente encapuchada y con sus fusiles ahí, eso es un pánico muy berraco. Y desde eso, ¿hace cuánto fue esta historia? Yo me desplacé allá en el 2000. Caramba, ya han pasado, ¿sí?, 16 años que usted vive en Bogotá. Ajá, sí, señor. Y tengo un hijo de la violencia sexual, ¿sí?, ya gracias a Dios, mi muchacho tiene 24 años, ¿sí? Y yo a él le conté la historia cuando ya tenía más o menos 19 años, que él no era producto del amor, ¿sí?, sino de algo terrible que me había pasado. ¿Y quién va a regresar usted, si gana el sí, a Barbacoas en Nariño? Pues, mire, yo creo que sería... ¿O tiene dudas de que realmente... Sí, hay dudas. La veo dudosa, sí. Sí, hay dudas porque sale un grupo, pero hay que ver eso, allá no solamente está la FARA, hay otros grupos. ¿Quiénes más? Sí. Sí, está, por ejemplo, las águilas negras, están los helenos. Águilas negras es Bacrín. No sé, allá se hacen llamadas águilas negras, ¿sí?, y están los helenos, entonces son grupos que también tienen un poder muy grande allá, ¿sí? Entonces, uno ya siendo líder de víctimas acá y meterse allá a la boca del lobo... No va a regresar entonces usted. Es decir, este acuerdo no va a acabar con la violencia en Barbacoas. No, se acaba de pronto con un grupo, de pronto con un grupo. ¿De pronto? Sí, pero con los otros grupos no, pero sí hay que apostarle a la paz. ¿Va a votar sí? Voy a votar sí. Bien, Freddy, que es otra víctima, en concreto en el departamento de Arauca. Freddy, ¿qué fue lo que le pasó con la guerrilla? Pues, la verdad, el estar en Arauca era muy complicado, porque tanto la FARC como el ejército estar en este lugar y no tener forma de moverte o si tú estabas en un sitio y de pronto te encontrabas el ejército, automáticamente la guerrilla decías, tú eres colaborador del ejército. Pero si llegaba el momento que se hablaba con el ejército, la guerrilla de la FARC, tomaban la decisión o represaria contra uno mismo, en ese sentido de decir, bueno, tú eres colaborador del ejército. Uno no sabía, uno le tocaba estar en un punto o en una línea donde decir, no, ni aquí ni allá, pero allá es, o trabajas con él o colaboras con él, y si no, entonces ve. Y prácticamente así la mayoría de personas, por eso tuvieron que dejar sus tierras e incluso yo tuve que haberme venido por proteger la vida de mi hija, por proteger la vida de mi esposa. Llegar a la ciudad donde prácticamente, pues sí, tengo familia aquí en este lugar, gracias a Dios me he ofendido por mí mismo. Y con relación a lo que, la pregunta que ha hecho el presidente de la república con relación al plebiscito, yo consideraría que sería una pregunta como muy ingenua. Porque es una pregunta ingenua, dice usted, ¿por qué? Porque es que llegar al fin del conflicto, llegar al fin del conflicto, eso no va a suceder. Lo que acaba de mencionar nuestra compañera aquí, lo que acaba de mencionar el caballero. Es difícil, a menos que se siente, que se explique verdaderamente cuál va a ser la función. Por ejemplo, aquí en Colombia el plebiscito, para muchas personas, no lo saben qué es, no lo saben qué es. Yo creo que si harían una encuesta a nivel nacional, más del 50% de personas a nivel nacional no sabrían ni qué es el plebiscito. Aquí hay un libro. No, esto es, sí, un libro. Aquí están las 297, ¿no? Pero normalmente, normalmente, por ejemplo, para yo, en mi parte personal, si yo voy a firmar algo, yo principalmente lo leo. Eso es lo que normalmente hace todo colombiano. No voy a llegar a firmar algo para que después me lleguen, vea, es que tú colaboraste, tú firmaste con relación a él. A propósito de encuesta, espéreme, decana, estamos en vivo. Bueno, son las, falta, dígame la hora de cambio. 8 y 25 de la noche. 8 de la noche, 27 minutos. Ustedes pueden participar a través de Facebook, a ver si está la dirección de Facebook, ahí está, Canal Cristo Visión TV. También a través de Twitter, arroba Cristo Visión. También a través del WhatsApp, 320-530-0756. Están votando o diciéndonos la pregunta para el plebiscito. ¿Le gustó? ¿Sí o no? ¿Está bien formulada? Participen ya. Vamos con el primer resultado a esta. ¿Usted cree que la pregunta del plebiscito estuvo bien formulada? Sí. 41 por ciento. No. 47 por ciento. No sabe, no la conoce. 12 por ciento. Decana, ¿usted iba a hablar? ¿Se quiere referir a esta encuesta? Sí. Yo, pues, parto de la base de un 41 y 47 por ciento, que no es una diferencia... Empatado. No. Y así yo creo... Bueno, mañana hay encuesta, a propósito, en tres medios. Ah, bueno. Caracol Radio, Redman Noticias y se me pasa el tercero. Mañana hay encuesta, ¿quién va ganando? ¿El sí o el no? Ahora bien, tenemos en el resultado 12 por ciento que no sabe, no responde, no tiene. Yo sí me atrevo a decir algo porque lastimosamente en Colombia estamos acostumbrados al hábito de la violencia, al hábito de los conflictos. Y nosotros todos los días, desde la cotidianidad, estamos inmersos en conflictos. Y quizás este documento, pues sí, nos ha sorprendido, algunos, la pregunta también, e incluso se han atrevido a hacer análisis semánticos de redacción y que esto tiene una intención oculta, bueno, una serie de prejuicios. Ah, y ya hay demandas. Que justamente... Y sí, claro, ya hay demandas por esto, pero son acciones que resultan un desafío para este país. Y así se debe concebir y pues obviamente porque yo estoy abogando por un acuerdo y por obviamente por apoyar el plebiscito por la paz. Y me parece también que cuando yo digo desafío también es pensar, todos los colombianos, y es ahí donde digo que tenemos que ejercer veeduría ciudadana, es pensar cuál es el plan de inversión también para la construcción de paz. Porque este acuerdo no se puede quedar en un papel, jamás. Y yo tampoco estoy diciendo que con esto van a terminar los conflictos y no va a haber más violencia y la vida va a ser color de rosa, jamás lo he dicho. Sino que debe haber un equilibrio y un reconocimiento de los conflictos, debe haber un reconocimiento también de los actores, ¿sí? Y debe haber también un fortalecimiento del Estado. Perdón, esto es un acuerdo con las FARC. Falta el acuerdo con el ELN, en región del Catatumbo con el EPL, en otras regiones con Bacrín y en Colombia con narcotráfico. O sea, el desafío es mucho mayor. Ha dicho el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, en distintas ocasiones, en concreto en la última asamblea de obispos, que la paz quede incompleta si no se hace la paz con el ELN. Ahora bien. O sea, ratifica lo que usted está diciendo. Sí, claro. Ahora bien, yo adiciono. Lo hacemos por la vía de la violencia, como siempre hemos estado acostumbrados, o lo hacemos por la vía política. Ahí les dejo. ¿Qué iba a decir, doctor Alpiniano? Mira, yo veo que ahí hasta ahora estamos de acuerdo en que la pregunta está mal formulada. También lo dice mi colega. ¿Sí? No. Esto no termina el conflicto. Tú lo dijiste, no termina el conflicto. No, no, un momento. ¿Termino o no termina el conflicto? Lo termino, dime si lo termino o no lo termina. Yo lo que he dicho es que esto ha generado una cantidad de prejuicios, demandas, denuncias, porque los colombianos no estábamos preparados para esta pregunta. Y aquí es una pregunta sencilla y como lo dice Luzahida, víctima también del conflicto. ¿Usted apoya? ¿Generamos compromiso cada uno de los ciudadanos? Mira. Para mí es que los televidentes han oído a la colega diciendo que este plebiscito no termina el conflicto. Es que no lo termina. ¿Para qué nos engañan diciéndonos con la pregunta que va a terminar el conflicto? Lo dice la doctora Clara Rojas, lo dice nuestra ilustre invitada, lo dice la decana, no va a terminar el conflicto. Ahora, dice Freddy que la pregunta es ingenua. La respuesta, la tesis de Freddy me hace acordar de las negociaciones al finalizar la Segunda Guerra Mundial que originaron la Guerra Fría porque unos ingenuos estaban negociando con unos que no eran ingenuos. Con el estalinista, con el estalinista, ¿sí? Estaban negociando con el estalinismo, que no eran ingenuos. ¿Con quién estaba negociando nuestro gobierno en La Habana? Con los estalinistas colombianos y no son ingenuos. Yo creo, estoy plenamente de acuerdo, aquí se refleja la ingenuidad de la sociedad civil y de las personas que defendemos el Estado de Derecho frente al estalinismo y frente a estos totalitaristas. Esta doctora Rojas, ¿quiere decir algo? Sí, yo sí quisiera precisar que yo, lo que he dicho es que yo sí estoy de acuerdo con la pregunta. Me parece clara, precisa y de eso es lo que se trata. Y hay una interpretación ahí que está mencionando que no es lo que yo he dicho. Yo comparto plenamente la posición de Luz, que también fue víctima del conflicto. Aquí lo que se trata es de un acuerdo final con las FARC, entendiendo que hay otros actores armados. Pero yo parto de la buena fe y yo creo que en eso tenemos que pensar los colombianos e invitar también al positivismo. Estamos dando un paso histórico para lograr realmente la paz en Colombia. Y yo creo que el debate pues se está circunscribiendo a un tema que no corresponde. Lo fundamental aquí es acabar la fábrica de víctimas de las FARC. Y yo creo que eso es fundamental. Freddy, ¿quiere decir algo? A mí cómo me gustaría, porque digamos, hay algo que no queda muy en claro. Las víctimas, ¿dónde quedamos? ¿Por qué dónde quedamos las víctimas? Mira, cuando yo salía de mi casa hoy, inclusive hice mi propia encuesta, ya que sabía que iba a venir a este debate. Y pregunto a las personas, ¿sabes qué es el plebiscito? Automáticamente decían, no, no sé qué es el plebiscito, pero vas a votar. ¿Cómo voy a votar? Por algo que yo no sé. ¿Las víctimas, dónde quedamos? Mira, si tan solo fueran a los dignificares de cada parte de Bogotá, analizarían verdaderamente la problemática que las víctimas, después que se inició este proceso de paz, nos han dejado a un lado. Y lo pueden comprobar fácilmente, viendo a los dignificares, entrevistando a las personas que cada madrugada hacen fila allí para recibir una respuesta. No hay ayudas humanitarias. Si hay un proceso del plebiscito donde va a existir un desarme de la FARC, pregúntenle también a las víctimas. Pero no estuvieron las víctimas en La Habana. Estuvieron. Pero una cosa es estar, otra cosa es ver la realidad. Una cosa es estar allá, bien. Víctimas del conflicto armado, celebrando un acuerdo también. Pero vayamos a la realidad, vayamos a los dignificares de Bogotá. Veamos verdaderamente la realidad tal como es. Yo puedo hablarles aquí, pero me gustaría que fuesen allá, analícenlo. Las víctimas, ¿qué papel juegan? Que inclusive hay víctimas, que cuando hablo con ellas, me dicen, me suspendieron la ayuda humanitaria. Llevo cinco o seis meses que no obtengo la ayuda humanitaria. Si yo le presento un caso mío, muy corto. Mi esposa era la que se encargaba de recibir las ayudas humanitarias. Cuando fuimos a dignificar para saber, inclusive porque eso va por numeración, automáticamente, supuestamente, mi esposa de seis, siete ayudas humanitarias que recibió, inclusive porque nosotros somos víctimas del 2005, de las ayudas humanitarias, cuando querían entregárnoslas y no darnos ayuda humanitaria, sacaban una excusa, ¿y sabe cuál fue la excusa? Que mi esposa parecía como fallecida. Y no le entregaban su ayuda humanitaria. Y nos ponían a ir a diferentes lugares de Bogotá, vaya a sacar un documento, autenticación de un documento para decir, mira, yo soy Nubia Osma, estoy aquí, estoy viva, pero no les bastaba con eso. Eso es jugar con las víctimas. Las víctimas, yo considero que las víctimas dentro de este proceso de paz que se está llevando en Colombia, las víctimas estamos quedando un lado. Doña Luz, ¿qué opina? Usted es víctima también de la guerrilla de la FARC en el departamento de Nari. Sí, yo también pienso de pronto, igual que el compañero, nosotros estamos por fera casi de este tema y está demostrado... O sea, que estuvieron víctimas en Cuba. Pese a eso, porque una cosa... Y varios grupos, no una vez, sino varias veces. Ajá, pero no nos vemos reflejadas ahí en lo que quedó. Ahora, si usted... Estamos hablando de una paz y si aquí en Bogotá, por ejemplo, ahorita en el plan de desarrollo, usted mira para las víctimas, dice el alcalde que quedaron millones, pero cuando ellos firman, firman quitarle el subsidio de vivienda a las víctimas, quitarle todo lo que es de productividad a las víctimas, dejan 35 proyectos productivos para las víctimas para el cuatrenio. En reubicación y retorno no hay nada. Y ahora, imagínense que toda la gente va a querer devolverse de pronto ahora para su tierra, porque ya van a quedar los pueblos como, digamos, con una paz parcial. Van a quedar... Todo el mundo va a querer volver a su tierra. No quedó plata en reubicación y retorno. ¿Cómo van a garantizarles a ellos con un proyecto productivo, con una vivienda allá? Porque lo que dejó uno allá, ya no hay nada. ¿Sí ve? Entonces, yo sí me gustaría que revisaran eso. Porque, por ejemplo, la autora Ángela Anzola, ahorita más hablan de lo reinsertado, de la plata que hay que invertir en lo reinsertado, que en la plata que hay que invertir en las víctimas del conflicto. Entonces, ¿cómo van a hacer para garantizarnos la reubicación de nuestras víctimas? Porque yo de pronto no me voy, pero mis hijos y algo otros querrán irse para su tierra. ¿Ustedes no tienen claro cómo van a estar ustedes? No, no, porque es que no hay garantía. Sí, sí, sí. No. Ni Freddy, ni Doña Luz. ¿Y la doctora Clara Rojas tiene claro usted que es víctima? ¿Doctora Rojas? Sí. Sí. ¿Su opinión de si las víctimas están bien o no en esas 297 páginas? O más que están bien, usted se siente como víctima de la FARC, que quedaron bien las víctimas en este acuerdo final con la guerrilla. Bueno, lo que le podría decir, escuchando a Luz y a Freddy, sin duda hay un tema que es todavía crítico, y estamos hablando de más de 15 millones de personas. La Corte Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucional justamente porque el estado no ha podido cumplirle sino a unas 600.000. Y el resto pues está en camino, en la ruta crítica, para que efectivamente les puedan cumplir con sus pretensiones de acuerdo a la ley 1448. Ese sin duda es un gran desafío para el estado, de poder no solo lograr una indemnización administrativa, sino también todo lo que tiene que ver con la reparación, con las garantías de no repetición, con los procesos de dignificación en la memoria histórica, y lo que está hablando ahora Luz, el tema de reubicación a sus sitios de origen en el caso de los desplazados, que son más de 5 millones de personas. Entonces, pues yo lo que le podría decir es que hay que hacer un esfuerzo para seguir empoderando a las víctimas y que sigan participando activamente para que efectivamente en todas las regiones, de la mano con los gobernadores y los alcaldes, en cada municipio de manera concreta, pues puedan satisfacerse las necesidades de cada uno de ellos. Este no es un tema de un día, este es un tema del corto, mediano y largo plazo. En el tema, usted me pregunta puntualmente sobre el capítulo de las víctimas en el acuerdo, pues digamos que es sin duda el capítulo más polémico por lo que tiene que ver con el tema de justicia. Y uno pensaría que esta justicia transicional que se creó es un mecanismo novedoso, ojalá que efectivamente funcione, pero en todo caso pues nunca va a ser suficiente pues por todas las necesidades de tantas personas aquí en Colombia. Yo lo que creo que lo que sí hemos hecho las víctimas, la gran mayoría de ser generosos porque fíjese que de esta mesa de trabajo pues estamos más dispuestos a apoyar el proceso de paz porque lo hemos vivido en carne propia y lo que menos queremos es que se siga repitiendo esas historias dramáticas para otros colombianos. Bien, hay una cristo-vidente que quiere participar. Doña Gladys, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llaman? De Bogotá. Bien, ¿su opinión? Bueno, pues a mí como colombiana me preocupa terriblemente que este filósofo utilice palabras como que nos están vendiendo una idea, que nos están engañando. Yo pienso que lo que se está haciendo por la paz en Colombia no es ni venta ni se está engañando. De hecho hay un documento donde se están plasmando los acuerdos, lo que se hizo. Entonces no es un engaño, es un análisis que se tiene que hacer pero no para buscar, como decía la decana, errores semánticos y mirar a ver cómo podemos derrumbar esta apuesta que se está haciendo por la paz en Colombia. Yo vivo en Bogotá, no he sufrido la guerra directamente, pero sí considero a todos los que han tenido que salir de sus tierras, a todos los que han visto cómo matan a sus hijos, a sus esposos en la cara, cómo tienen que salir dado un plazo de dos, tres días. Entonces yo sí pienso que el vocabulario que utilicen los académicos tiene que ser más para construcción de un país y de una sociedad en paz y no utilicemos de venta y engaño porque no es ninguna venta y no es engaño. Gracias. Entonces, eso me estoy dando cuenta que te diversa las palabras tanto de la representante Clara Rojas como de la decana que está ahí. Entonces esas son personas que a pesar de ser muy académicas y muy filósofas, no le ayudan a aclarar a un ciudadano común y corriente sobre lo que se está haciendo y sobre el documento que se ha escrito para la paz en Colombia. Gracias por estar a esta hora en Debates Cristo Videl. Su opinión decana, perdón, filósofo como lo llama la Cristo Videl. Muchas gracias. Tenemos aquí dos víctimas de carne y hueso. Sí. Las dos víctimas de carne y hueso nos han dicho que no vuelven a su tierra porque no cesará ni siquiera el conflicto armado. Sí. Freddy nos dice que no hay recursos para atender a las víctimas y lo más grave efectivamente en un proceso como este que ha vivido el país son las víctimas. Pues les quiero decir que eso se agravará después del 2 de octubre. El gobierno no tiene recursos porque hay déficit fiscal. El desempleo está creciendo. Las exportaciones colombianas que son las que permiten obtener recursos fiscales vía impuestos para poder financiar esto que llaman posconflicto, que no es ningún posconflicto, cayeron el 15% en la última cifra y tenemos una tasa de cambio favorable a las exportaciones y no se está exportando. El gasto público está desbordado y está creciendo el desempleo y son los dos instrumentos que dicen de política económica para reactivar la economía. No creamos que esto va a traer una paz sólida ni siquiera para recoger a las víctimas. Mire, lo mínimo que debería ocurrir con las víctimas es que los victimarios y me incluyo en ellas pidan perdón y miremos a ver qué han dicho los victimarios cuando dicen que pidamos perdón. Va a haber paz en Colombia cuando el fiscal, el nuevo fiscal se acaba de posesionar y nos dice que la impunidad en Colombia es del 98%. Va a haber paz en Colombia cuando Transparencia Internacional nos dice que el nivel de corrupción en este país entre 168 países estamos como en 80, en el punto 80, pero estamos por debajo de Brasil que acaba de tener ese problema que vimos que está sucediendo todavía. Estamos por debajo de muchos países del África. Ustedes creen que esas condiciones son en realidad las que permiten hablar de que se están sentando unas bases para una paz estable y duradera. No nos digamos mentiras. Esa pregunta no es una pregunta seria y además no tiene en cuenta la historia política y la teoría política de los últimos 100 años. Nos está conduciendo a que la opinión pública termine tremendamente decepcionada y mire lo que sucedió en Inglaterra cuando la opinión pública se decepcionó hace un mes. Mire lo que está pasando en España cuando la opinión pública está decepcionada por lo que está pasando en la economía. Mire lo que está pasando en Francia donde votaban antes por los comunistas están votando por los neofachistas. Eso es un peligro, eso no es de historia, eso está pasando en los tiempos actuales. La opinión pública decepcionada cae en brazos de movimientos muy peligrosos y aquí en Venezuela tenemos un ejemplo. No estamos lejanos, tenemos un ejemplo. decana. Bueno, más que refutarle o más que responderle porque justamente esa no es la dinámica de una construcción de paz, yo pienso que aquí hay que legitimar todas las voces y no quiero desconocer las voces de Luzahida y de Freddy porque en la universidad también hemos tenido otra clase de testimonios de víctimas de colectivos y organizaciones donde han tenido procesos exitosos de mecanismos de defensa de derechos humanos de denuncias de reclamaciones yo también he sido víctima yo también he sido víctima del sistema de salud pero yo he tenido que recurrir a unos mecanismos de defensa y de reclamación y han sido exitosos no los voy a traer a la población pero yo también he sido víctima de la cotidianidad urbana ahora bien perdóname profesor José pero nosotros también tenemos que hablar de una realidad en Colombia que en Colombia no existe verdaderamente un escenario de opinión pública no la hay aquí hay un pueblo pero ese es el desafío que habla la doctora Clara ese es el desafío que nos pone este acuerdo de construir ciudadanía participativa de lo que llamamos y lo que hablamos de la constitución política de Estado Social de Derecho eso es empieza por la base por la gente por nosotros no por el presidente ni por todos los presidentes que han pasado no es la base social la que tiene que trabajar en estos momentos de cara a estos acuerdos vuelvo y digo yo también he sido víctima pero yo he tenido procesos exitosos y no los voy a traer aquí a población repito pero uno puede hacer el ejercicio lo que pasa es que desconocemos muchas rutas del proceso normal cuando uno ejerce un derecho o cuando uno ejerce un deber constitucionalmente en Colombia hay mucha ignorancia frente a eso las universidades ese es el compromiso que debe tener en estos momentos debemos nosotros salir incluso yo lo proponía en una reunión de Reunipaz que es la red de universidades por la paz en estos momentos hay que hacer un ejercicio que no más en la fachada de cada universidad hay que hacer carpas pedagógicas por la paz hay que sentarnos en una carpa ser voluntariado como profesores ¿por la paz se refiere usted del plebiscito o un poco más amplio? claro más amplio porque mire voy a preguntar voy a hacer una pregunta ¿para usted qué significa la paz? ¿para usted qué significa la paz? ¿para usted Daniel qué significa la paz? y cada quien me va a dar un significado diferente de paz entonces yo creo que hay que construir una identidad de paz en este país tanto local como regional ese ejercicio incluso lo puedo decir ampliamente lo hemos hecho nosotros los profesores en la región del Catatumbo que ustedes saben allá están todos los actores están FARC EPL ELN paramilitarismo y BACRIN sí Mésala la BACRIN bueno entonces hemos trabajado de la mano de la diócesis de Tibú Monseñor Omar Sánchez Fraile Dominico y de la mano de él él incluso nos ha mostrado el mapa el sistema de gobierno allí que existe en la región del Catatumbo a partir de ese reconocimiento del sistema democrático de esa región uno puede plantearse rutas políticas sociales culturales en los que justamente empiece a surgir la ciudadanía porque si no todavía seremos pueblo y eso es justamente un concepto bastante que hay que trabajarlo en la cotidianidad vuelvo al cuento carpas pedagógicas por la paz carpas pedagógicas en las que hagamos voluntariado eso es lo que tenemos que hacer para poder entender este acuerdo para no hablar con prejuicios sino para hablar con elementos argumentativos igual yo tampoco me atrevería a hablar del quinto punto que es el sistema integral de verdad justicia reparación y repetición repetición porque me lo estoy leyendo apenas entonces también como voy a lanzar justamente públicamente cosas que no son cuando cuando faltan 10 8 de la noche 51 minutos 9 minuticos para que terminemos este es el último resultado de la encuesta que estamos haciendo del sondeo no lo llamemos no es encuesta es un sondeo a través de redes sociales del teléfono del whatsapp le gustó la pregunta para el plebiscito si no no sabe bueno esto cambió se dio la vuelta si 35 no 55 no sabe no la conoce 10 y volvamos don tito volvamos a poner la pregunta volvamos a poner la pregunta ya que estamos finalizando para quienes llegan a la sintonía no conocen la pregunta con la que se va a votar el domingo 2 de octubre que la sepa apoya usted usted me dice doctor José Alpiniano que hay que quitar de esta pregunta usted apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y dura déjeme ponchada don tito la pregunta que le quita usted no yo simplemente había formulado la pregunta como aquí parece ser diga que estamos de acuerdo apoya usted usted o no el acuerdo al que se llegó con las FARC listo sin la palabra la paz nada eso no va a lograr la paz doña luz la deja así la pregunta la dejo así freddy en duda en duda que le quita que le cambia que le quitaría y ahí le quitaría prácticamente la construcción de una paz decana la deja así la pregunta pues yo invito al 35% del no a que lea el documento del acuerdo final y se defina por el sí o por el no si apoya la deja la deja así y esta y esta es la doctora Clara Rojas al aire o ya se nos fue esta yo pienso que llevamos cuatro años de negociaciones con las FARC pues los ciudadanos entienden que se trata de este conflicto con las FARC y también quiero mencionar que lo que necesita este país es gente positiva es que le creamos al futuro las nuevas generaciones no podemos seguirle dejando un conflicto de manera que yo si quiero decir que estoy convencida viví el conflicto en carne propia y lo que menos quiero es dejarle conflicto a mis hijos y a las generaciones futuras invito al doctor Guido a reflexionar yo nunca había visto una persona con todo respeto tan negativa es que no ha reconocido una cosa positiva de un proceso tan difícil y ojalá se equivoque miremos en un año o en dos que ha pasado me encantaría hacerle la apuesta pero sin duda vamos a tener un escenario mejor que el que hoy estamos viviendo muy bien doctora Clara gracias feliz noche pero antes de que se vaya doctora Rojas quiero unirme a su deseo de que yo esté equivocado y hago votos porque usted tenga la razón porque en un año no quisiera que nos estuviéramos que estar conversando fuera del país a consecuencia de lo que esto nos puede traer miremos lo que está pasando en Europa miremos lo que pasó en Venezuela y la situación económica venezolana cuando llegó el chavismo no era tan grave como la que está en este momento del país doctora Clara gracias feliz noche gracias a ustedes feliz noche Emanuel ¿cómo está? muy bien muchas gracias y bueno la idea nuestra es que darnos en el país por muchos años más la mía también la mía también muy bien señora muchas gracias doña Luz una última palabra votemos votemos por la paz muy bien gracias feliz noche doña Luz gracias por estar aquí en debates cristovisión decana gracias feliz noche unas últimas palabras un cambio de pensamiento mentalidad y psicológico que debe surgir en este país totalmente muy bien don Fred consideraría que deberían ser más claros con relación al plebiscito falta pedagogía dice usted falta pedagogía falta información ser más claros con las personas para que en el momento de tomar ese tarjetón para votar sepa qué es lo que está haciendo bien filósofo Freddy utilizó la palabra adecuada no seamos ingenuos miremos la historia política de los últimos dos años de los últimos cien años cincuenta cien años y leamos por lo menos los periódicos para que vean lo que está sucediendo en Europa lo que está sucediendo en Europa y aquí a nuestros vecinos muchas gracias por la invitación muy bien el doctor José Alpiniano García profesor de la Universidad Católica bien termina debates cristovisión muchas gracias por su sintonía este programa se reemitirá se va a repetir este domingo a las 8 y 30 de la noche muy bien nos vemos mañana no hablamos del partido el partido lo vio yo lo vi yo lo vi y está contento profesor quedé muy feliz de ver tu garajas bueno muy bien terminamos bien el debate hay que ver a Katherine a Mariana son una maravilla y déjeme decirle cada una de ellas cuando logra el reto dice todo esto fue por un sueño entonces soñemos muy bien soñemos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos en la noche estemos ingenuos chau